Muy buenos días, quería comentarles más o menos qué es lo que ha sido mi experiencia con Icevix. Yo soy un paciente que ha tenido pues algunos temas de traumatismos en cuanto a la visión. Tengo ojo único, aparte la visión que tengo en el momento está afectada por una mancha parcial en el centro, solo tengo visión periférica. En Icevix he podido perfeccionar todo el tema de la visión periférica, aprender a tratar de no depender tanto de las personas de terceros, ya que pues por cuestiones obvias no puedo salir a la calle, no puedo cruzar una calle, no puedo desplazarme mucho. Con ellos he aprendido, me ha servido, de verdad he visto el cambio tanto conmigo mismo, con las personas que me rodean, y en cuanto a estadísticas, de que he mejorado tiempos, he mejorado desplazamientos, familiares me han dicho que me han visto un poco más activo, ya no soy como tan temeroso en el momento de acercarme, de caminar, ya que pues cuando comienzo todo eso no tiene el pánico de tropezarse, de que algo mal no le vaya a pasar y realmente esto ha servido demasiado, he visto mucho el cambio.